Unos ojos que ya no saben mirar, unas manos que han olvidado lo que es tocar, un corazón que solo late ceniza y una piel que en ocasiones lo único que conoces la avisa. Encerráis por encerrar, encerráis porque no son de aquí sino de allá, les priváis de vivir, de reír, de soñar, les prohibís querer llamar. Como si no fuesen nada, en la nada los dejáis y por ser valientes los encerráis y les enseñáis los dientes, los dientes del capital.